¿Así es como entrenas normalmente? ¡Por supuesto! Empiezo el día escalando rocas todas las mañanas. ¡Tenki, cuidado! Disculpe, ¿qué está pasando? Vamos a ayudarte a mejorar tu ninjutsu. ¡Te encuentras en la flor de tu juventud! Si esa es la situación, practica todo lo que quieras. ¿A quién le importa si fallas a veces? Yo me quedaré aquí para vigilarte. Hoy te caíste muchas veces. Deberíamos continuar mañana. ¡Sí! Disculpe, ¿tiene más consejos o instrucciones para mí? ¡Es espíritu! ¡De eso se trata la juventud! ¿Seguro? ¡Muy bien! Solo porque trabajas muy duro, te tengo un regalo especial. Se adapta a tu transpiración, es resistente al agua, al fuego y se vende solo por pedido. Es muy lindo. Gracias, chicos. ¡Fuego! Hay que hacer algo para ayudar. Pero, Iguabe, llegaremos tarde a la prueba. Pero... Todo saldrá bien. Estoy seguro de que los bomberos llegarán muy pronto. ¡Mis hijas siguen dentro de ese edificio! ¡Tengo que ir a buscarlas! ¡Suélteme! ¡Señora, por favor! ¡Suélteme! Todo va a estar bien. Tranquilas. ¿Sólo son las tres? Ajá. Este calor es muy intenso. ¡Iguabe! ¿Denki? ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Todo está bien. Ya terminé. ¡Denki, ¿por qué me seguiste? Mi amigo entró a un edificio en llamas. ¡No pensaba dejarlo solo! Gracias. Qué raro. Ninguno de los dos apareció. Muy bien. La prueba oficialmente terminó. La razón por la que no están aquí es por mí. Yo soy el culpable. Creo que es por las hamburguesas que les di antes. Veo que no llegamos a tiempo, ¿eh? Sí, eso parece. Ahora entiendo. Qué lamentable que no pudieran hacer la prueba. Sí, me esforzaré más el año que viene. No harán la prueba el año que viene. Simplemente tomaron lo que aprendieron y lo aplicaron en una situación real. ¿Qué mejor prueba que eso? Ambos lo hicieron muy bien. Los dos aprobaron. Muchas gracias, Shino-sensei. ¡Suscríbete al canal!